...hacer su participación en este nuevo Consejo Federal de la Argentina contra el Hambre. Hola, Tinelli, gracias por atendernos. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. A vos. Un placer. A ver, sorprendió hoy a algunos, a gente que tal vez no estaba tan informada sobre tu participación en este Consejo Federal contra el Hambre, que haya sido esta reunión. ¿Podés contarnos un poco cuál va a ser tu papel en este tema? Bueno, esto es algo que lo veníamos charlando ya con el presidente desde hace un mes, más o menos, con Alberto, que me invitó a participar en este programa que me parece que tiene características bastante diferentes a lo que se había trabajado hasta acá. Y me invitó a trabajar en un observatorio de Argentina contra el Hambre para seguir monitoreo, podríamos decir, de cerca todo lo que va a ser el plan que se va a estructurar desde el Estado, desde el gobierno. A mí, yo realmente hace mucho tiempo que vengo viendo esto a través de la fundación que nosotros tenemos, se lo dije a Alberto en su momento, después me derivó con Daniel Arroyo, con quien para muchos va a ser el nuevo ministro de la Revolución Social. Eso lo confirmará, ¿no?, el presidente de la Nación, porque yo cuando dije el futuro ministro, todos me dijeron que ya confirmó el nombre. Digo, más allá que... Lo digo yo, el futuro ministro. Bueno, pongámosle el futuro ministro, yo seguí trabajando bastante con Daniel, toda la gente de la fundación siguió trabajando también, y empezamos a ver algunas cosas y a ver en qué lugar podíamos trabajar nosotros. Y hoy era la primera reunión como informativa un poco donde Alberto iba a presentar el proyecto, iba a presentar el plan, e iba a presentar Daniel también, nos iba a presentar a cada uno de los que estábamos trabajando. Y acá me parece que lo bueno de esto es que no es un tema que es del presidente de la Nación, del ministro, me parece que es un tema de todos, es un tema que nos atraviesa a todos. Entonces, no ser sensible a esta preocupación que creo que tenemos todos los argentinos, que no es mío, yo creo que lo que me pasa a mí te tiene que pasar a vos cuando vas en la calle, que te tiene que pasar a todos los argentinos. Hay 40% de pobreza, gente que tiene mucho hambre, que la pasa mal. Uno cuando va a los comedores, nosotros atendemos bastantes comedores en el Gran Buenos Aires, con la fundación y que te dicen no podemos darle leche a nuestros chicos todos los días de la semana o comen carne salteada, o una vez por semana, o dos veces por semana. Entonces digo, más allá de todo lo que son las opiniones, los pareceres, diferente enfoque político que podemos tener, yo creo que el hambre va por otro lado. Y hoy cuando veía tanta gente importante, todos reunidos hasta con posiciones ideológicas diferentes, veía gente del agro, gente del campo. Cáritas, estaba el presidente de Cáritas. Sí, estaba el presidente de Cáritas, estaba la iglesia católica, estaban los evangelistas, estaban empresarios, estaba... Agustín Salvia de la UCA. Salvia, sí. La verdad que me emocionó mucho, estaba Estela Carlotto, estaba Pérez Esquivel, estaban organizaciones sociales, casi todas las organizaciones sociales, estaban los sindicatos, me pareció como las universidades, me pareció que más allá, por eso después los enfoques pueden ser todos diferentes, pero que este concepto que yo tengo siempre en mi cabeza, digo, siempre decimos podemos producir alimentos para millones en el mundo y no puedo creer que no podamos, que haya gente, mejor dicho, que no pueda llevar un plato a su mesa, a mí me da una tristeza tremenda. Entonces es como que siento, tengo una cosa así como hoy dijeron una frase que me quedó que el hambre es un crimen, pero digo, sí, la verdad que sí, es así, sin vueltas, y nunca, siento que siempre estamos como dando vueltas para solucionarlo, y me parece que no es solamente el tema de acercar un plato de comida, sino que hay un montón de cosas que uno puede hacer y sumar, y hay cosas que por ahí pasan por otro lado, que fueron las cosas que más me emocionaron a mí, cuando había gente que pedía, sobre todo la gente que está más cercana a los sectores con más dificultad, que decía, la gente o el pueblo, los más necesitados, necesitan amor, necesitan poder una mirada, necesitan un cuidado, entonces, más allá de que después no tienen las cosas elementales, derechos elementales que tendrían que tener todos los seres humanos, que sería un techo, el trabajo, el educar, la salud, pero digo, cuando ves esas cosas, es como que emociona, te mueve, decís, bueno, tenemos que trabajar a fondo para solucionarlo, entonces en ese lugar creo que la fundación, ese va a ser mi trabajo, por supuesto a Don Oren, yo como le dije a Alberto, no quiero ningún cargo, no quiero nada, sino que es continuar un poco lo que veníamos haciendo, y después ponernos a trabajar en esto, invitados por Alberto, para ver de qué manera podemos coordinar el accionar de este observatorio, e ir siguiendo, qué sé yo, por ahí, algunos índices en cuanto a seguir el peso de las personas que empezaron con este nuevo plan, o seguir cómo se va a cargar la tarjeta, cuánto se va a colocar en la tarjeta hasta que se lo va a repartir a la gente, un montón de cosas donde uno puede trabajar tranquilamente. Bueno, no sé si la gente lo sabe, pero vos tenés una fundación que tiene varios centros en todo el país, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos, hace 25 años que trabajamos y atendemos a un montón de gente hace mucho tiempo, muchas cosas en silencio, algunas son más públicas también, pero creo que toda la sociedad civil se tiene que comprometer, y creo que hay muchos que están comprometidos, pero me parece que hoy es el momento de decir, bueno, yo hoy me emocioné porque siento como que se termina la grieta, o se quiere terminar la grieta, y esto no es una política de gobierno, que eso es lo que más me alegró también, y lo dijo el presidente, eso es una política de Estado, y a nosotros los argentinos creo que nos cuesta como tomar políticas de Estado siempre, siempre estamos como, bueno, tiene un gobierno, mete cuatro años, pateamos para la derecha, después viene el otro y pateamos para la izquierda, y en el medio, hay un montón de gente que va quedando fuera del sistema, y ya es muy duro todo eso, realmente es muy duro. Después, bueno, obvio que hay que hacer un montón de cosas, pero ya sentarnos, con los índices de pobreza que tenemos, con los índices de inseguridad alimentaria, yo hoy loía todos los indicadores de inseguridad alimentaria que llevó Agustín Salvia, y digo de la UCA, y la inseguridad alimentaria se ve en la población cuando ves que pasó de 2010, de 6.5 a 9.3, o la inseguridad alimentaria quedó total en la población que pasó de 13 a 23 casi hoy. Sí, aunque parezcan porcentajes chiquitos, son cientos de miles de personas que no se alimentan bien cuando se tienen que alimentar bien, cuando el cerebro tiene que crecer bien, y eso se va viendo en el futuro, y empieza a haber una decadencia, que vos, yo sé que vos en tus recorridas por el país, la notaste, ¿qué es lo que más te entristeció en los últimos años en tus recorridas por el interior del país? Hoy, 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 hay un montón de cosas que se van viendo, como esto de no poder darle un vaso de leche a un chico, o por ejemplo, no sé, nosotros teníamos, nosotros trabajamos con, no voy a decir el barrio, nada, pues algunos, no quiero que se ofendan con esto, pero trabajamos con familias en algunos barrios muy humildes, teníamos, me acuerdo, una familia que tenía nueve hijos, bueno, el padre golpeador de esa mujer también, trabajamos mucho, no tenían agua potable, tenían un chiquito de nueve hijos, el quinto hijo era un chico con discapacidad, no tenían, tenían piso de tierra en la casa, el chiquito gateaba en el piso de tierra, un chico con síndrome de Down, pusimos todas las cañerías en toda la casa, hicimos todo el trabajo de ponerle el agua y, no sé, tres meses después, todo eso fue vendido, lo vendió el padre, se escapó, terminó en la droga, terminó en la delincuencia, dos de los hijos también, bueno, la mujer golpeada, y un montón de situaciones difíciles que se ven permanentemente. Hoy creo que, me parece que alguien, el gringo, alguna de las organizaciones de Grabois, decía en la mesa también que la gente llega a comer cartón, llega a comer cartón, acá en la Argentina, entonces, hay personas que comen cartón, entonces, ya cuando llegás a eso, a escuchar eso, a mí, pero es una, yo me dan ganas de llorar, digo, no puedo creer que, que, nos tenemos que, nos tenemos que poner en serio a trabajar su vida, que no mira para otro lado. Sí, yo alguna vez en PPT en el Chaco vi a una familia que estaba toda desnutrida y una nena de dos años que chupaba una mamadera vacía, no me lo voy a olvidar nunca más. Claro, claro, son esas, son esas imágenes que te quedan y decís, bueno, bueno, además siento que nosotros tenemos que tener como una soberanía alimentaria, de decir, bueno, listo, de alguna manera tenemos que, ya que somos capaces de alimentar tanto, y que tenemos 30 mil millones de dólares de divisas por todos los alimentos que exportamos, pero acá hay un montón de pequeños productores agropecuarios, también es bárbaro todo eso para el país, pero también, digo, de alguna manera esto tiene que llegar, tiene que llegar a la gente, de alguna manera tenemos que ser conscientes que, me quedó esta cosa de, hasta me cuestiono mis propios privilegios, digo, eso te iba a preguntar. Pero tenemos que cuestionar todos nuestros propios privilegios, porque si no, ante tanta desigualdad, es imposible vivir en una sociedad, en una sociedad justa, no puedo mirar para otro lado, con el 40% de pobreza, porque la tenés en frente tuyo, todo el tiempo, entonces decís, no, no podés, no, no, es imposible vivir en un país así, y lograr la paz en un país así, entonces me parece que algo tenemos que hacer, entonces estar ahí por lo menos a mí me llena de orgullo, terminé muy emocionado, realmente muy conmovido, por las palabras de todos, por las palabras finales del presidente, y creo que se puede, no va a ser algo de un día para el otro, pero es emocionante formar parte de esa reunión que tuvimos hoy, a mí me pasó algo muy hermoso, terminé muy emocionado y muy conmovido, con muchas ganas de hacer cosas, después, obvio, cómo se va a articular todo eso, y bueno, será el Estado, será el ministro el que va a decir, más o menos, en el caso nuestro, cómo vamos a trabajar en este Observatorio Argentino contra el Hambre, cuál va a ser nuestro lugar puntual, y bueno, y ahí estaremos trabajando, porque creo que hay que tender redes dentro de la sociedad civil, para poder hacer un fortalecimiento muy grande de todos estos espacios, para que haya campañas, acciones solidarias, y hay mil cosas para hacer, y en esto queremos trabajar. Sí, me te lo iba a preguntar más adelante, pero lo mencionaste ahora, ¿te da culpa que te vaya bien en un país así? No, 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 no me da culpa, pero digo, yo cuestiono mis privilegios en el sentido que digo, como creo que todo nos tiene que pasar, cuando ves esto decís, bueno, hay una desigualdad tan grande, cada vez mayor, que decís, más que culpa, digo, ¿qué puedo hacer yo para decir, a ver, en qué puedo colaborar, en qué puedo colaborar, y creo que a todos nos pasa eso. Uno no puede decir, ah, bueno, no, está bien, mirá lo que le está pasando al que tenés ahí enfrente, pero no, ya no tenés que irte al norte argentino, no tenés que irte al sur o este o este, acá, en tu casa, en la puerta, acá al lado, esperan que algunos, en Capital, en Gran Buenos Aires, en todos los países así. Entonces, digo, yo creo que hay que sentirlo esto, y cuando te moves un poquito, y cuando vas a diferentes lugares, te encontrás con que la gente necesita mucho cariño, mucho amor, y yo no entiendo la donación desde ese lugar de, bueno, a mí me sobra, y desde el lugar que me sobra, entrego lo que me sobra, o doy lo que me sobra, lo que no uso, o esas, como, damas samaritanas, que, bueno, donan algo para la gente, el que puede, al que no puede, me parece que tenemos que lograr, empezar a igualar todo, empezar a igualar, arrancar de abajo, y empezar a darle más oportunidades a lo de abajo, para que igualen, para que igualen, igualen, porque si no, es muy difícil, es muy difícil esta cosa de, bueno, yo dono desde ese lugar, yo te doy desde ese lugar, yo creo que hay que, trabajar medio, cómo cambiamos de base, todo, cómo cambiamos este sistema, de absoluta desigualdad. Sí, en Estados Unidos pasa un movimiento, de gente, ultra millonaria, estoy comparando con los grandes empresarios del mundo, que le están pidiendo al gobierno pagar más impuestos, vos estarías dispuesto a pagar más impuestos, digo, a escala, no te estoy comparando con, no sé, Warren Buffett, la persona más rica del mundo, pero, ¿estarías dispuesto a pagar más impuestos, en las argentinas, si en Estados Unidos es suficiente? creo que yo y miles de argentinos, para todo lo que sea, estar en un proceso de, de, de tratar de, de lograr un país, absolutamente, o tratar de llegar a, a una igualdad, me parece, me parece, que es, es totalmente potable, y es, y es algo que uno, uno, uno tiene ningún tipo de problema, al contrario, me parece que... Hay que creer en el gobierno, ¿no? Que después lo sucede, ¿cómo, cómo? Digo, que hay que creer en el gobierno, que después lo sucede bien. Por supuesto, pero acá hay que, hay que creer en el país, yo digo siempre que va más allá, por eso digo, a mí me alegro que esto sea una política de, de Estado, que se establezca una política de Estado, y vos veías todas, todas estas personas, y acá, había gente que, podía haber simpatizado con el gobierno que se está yendo, podía simpatizar con, con el gobierno que viene, puede haber sido, haber estado en el gobierno anterior al, al de Macri, digo, gente que discutió entre sí también. Me parece que va más allá del gobierno, acá, acá hay un montón de cosas que tenemos que hacer, para acceder a esta canasta básica de alimentos, que lo tenemos que hacer, después, bueno, después si le pondremos, no sé, X cantidad de pesos a esa tarjeta que le quieren dar, o ver cómo solucionamos después en los lugares, en los mercados, donde no hay postnet, para pasar a tarjeta, cómo le damos ese dinero a esa gente, para que compre alimentos, qué alimentos van ahí adentro, alimentos que sean realmente nutritivos, porque hablaban de, más que de saludables, a nivel, que realmente explicarle, qué es lo que les hace bien realmente, en el tema alimentario, ampliar el tema de los precios cuidados, bueno, ese programa hay que ampliarlo también, hay miles de cosas, los seguimientos sanitarios, después del tema salud, el tema, bueno, todo lo de nutrición, el tema, el tema educativo también, están pidiendo, hoy lo decía, creo que la gente de Cetera, están pidiendo, todos los comedores, que abran, abran en los colegios, o en los colegios los fines de semana, para darle comer a la gente, sábado y domingo, piden que abran, los colegios, para que den un plato de comida a la gente, entonces, estamos viviendo un momento difícil, entonces, mirar para otro lado, me parece que no está bueno, y está bueno también lo que dijo hoy Alberto Fernández, que este no es un plan de los que estábamos ahí, que este no es un plan exclusivamente de este gobierno, que es un plan en el que pueden participar todos, y ojalá que participemos todos los argentinos, para que no comprometamos la gran mayoría de los argentinos, y cada uno en su lugar, yo de mi lugar seguramente voy a poder aportar, el otro de otro lugar, y seguramente unidos de esta manera, más allá de la ideología de cada uno, sino esto, acá el hambre no tiene ideología, entonces digo, tenemos que ponernos a trabajar, y bueno, este es el paso que uno da, cuando uno hace, seguramente críticas a ver, y es lógico, siempre son entendibles, y bienvenidas las que sean buenas críticas, pero me parece que lo más importante, es trabajar por el otro, pensar en el otro, y eso cuidar al otro, cuidar al otro, mimarlo al otro, quererlo al otro, pensar en el otro, amarlo, me parece que eso es maravilloso. Te escucho hablar así, digo, finalmente Tinelli entró en política, no es una crítica. No, yo estoy colaborando, como he colaborado en su momento también, con otros gobiernos, pero va más allá del gobierno, con el país, digo, entré en política, yo tengo una amistad de hace muchos años, con Alberto Fernández, lo conozco, lo respeto, lo admiro, hemos coincidido en algunas cosas, en otras no, sin embargo es una persona que siempre ha tenido muchísimo respeto por mí, yo lo tengo por él, o yo cuando me iba, le di un abrazo, que la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante para mí, escuchar a, después de todo lo que ha pasado, a Estela Carlota, hablar con la altura y la emoción, la sensibilidad con la que hablaba, o Pérez Esquivel también, independientemente después, ideológicamente, puedo decir, bueno, algunas cosas coinciden, otras no, escuchar a los pastores evangelistas, que trabajan, que hacen un trabajo maravilloso, cada vez más amplio, con un montón de sectores carenciados, escuchar al titular de Cáritas, o a la gente de Cáritas, cómo hablaban, a las universidades, cómo se quieren comprometer también, escuchar los datos que decía Agustín Salvia, fue hermoso, la verdad que fue hermoso, y de un gran aprendizaje. Esta es una pregunta, Mariana Mactas. Marcelo, Mariana Mactas, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Todo bien, vos entiendo que esto es una reunión preliminar, no tiene todavía esto, una forma orgánica, o si va a ser una especie de comisión transversal, ¿en qué lugar te imaginás ocupado? ¿Hasta dónde llega tu compromiso, digamos? ¿Te gustaría ser una especie de embajador, de cara visible de esto, tener un trabajo más ejecutivo en el día a día? ¿Cómo lo pensás? A mí esta cosa del embajador me suena como que bien, porque si hay siete pocos laburos van a decir que los embajadores no trabajan, pero no, no, puedo ser la cara, puedo ser la cara en una parte de un proyecto, me parece bárbaro, creo que yo de la comunicación puedo hacer un montón de cosas también, pero después a mí me gusta estar en, como digo, en el campo de batalla, a mí me gusta ir a los comedores, estar con la gente, charlar con la gente, a mí me gusta, qué sé yo, el otro día estábamos hablando con productores, pequeños productores así, que tienen huertas, digo, a mí me gustaría ir a los almacenes que ellos tienen, a las huertas, conocer cómo trabajan, a mí es algo que me fascina, entonces, me gusta el laburo del campo y me gusta el laburo también, de por ahí estar haciendo, desde este observatorio, que es el lugar que quieren que trabajemos nosotros, hacer esos controles, esos seguimientos, que pueden ser desde ver cómo se trabaja con la tarjeta de alimentos que se va a implementar, esto que decía recién, de los controles sanitarios, insicionales, pacha, peso, todas esas cosas que me parece que están buenas también, qué alimentos frescos ponemos en esa canasta básica saludable también, que hoy lo hablábamos, que eso hay un montón de cosas, una canasta básica que hoy también hablamos de primera infancia, se pueden hacer un montón de cosas, yo tengo gente en la fundación también que trabaja y lo hace muy bien, y lo viene haciendo hace mucho tiempo, y esa es la gente que yo voy a aportar, voy a colaborar también, poniéndola a trabajar en todo este proyecto. ¿Esto suena mucho a trabajo? ¿Quiere decir que te correrías un poco de tus otras cosas? Yo en las mañanas, las mañanas y una parte de la tarde, el programa yo ya lo tengo a la noche, y los días que grabo, y después la función de salud, yo también la cumplo, porque es una función deportiva y social que a mí me encanta, y yo tengo equipos también de trabajo, y hay días que yo no podré estar, y seguramente mis equipos van a estar trabajando, como lo hacen desde hace 25 años, ya sea atendiendo a los pacientes oncológicos en el Garrahan, o estando con un comedor en barrios carenciados del conurbano de acá, o sea, eso lo hacemos siempre, lo venimos haciendo siempre, y es algo que nos gusta mucho. ¿Cómo terminaste con Mauricio Macri? ¿No terminaste tu relación con él? ¿Se está terminando el gobierno de él? ¿Estás enojado? ¿No estás enojado? ¿Frustrado? No, 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 no tendría por qué estar enojado con Macri, ¿por qué tendría que estar enojado? No, no, con el gobierno, digo, el gobierno, ¿por cómo se dieron las cosas? Ah, bueno, ¿cómo se dieron las cosas? Ellos tenían seguramente un plan de gobierno y sacaron el 40%, me parece que hubo gente que coincide con su plan de gobierno, con una política más liberal, con una política más de derecha, y hubo otra gente que entiende un país diferente y votó otra cosa, yo no estoy enojado, cada uno hace lo que le parece, me parece bárbaro, y no tengo nada por estar molesto con él. No, no, no con el IAU, tal vez era una descripción más de la gestión. No, a mí la gestión particularmente, yo creo que se podrían haber hecho mejor las cosas, sobre todo en los últimos años, me parece que todo lo que tenga que ver con el marketing, para mí hubo mucho marketing y hubo poco trabajo real en las necesidades de la gente, o sea, subestimar la economía como se la subestimó en los últimos años, generar la deuda que se generó en los últimos años también, me parece que no está bueno, y de hecho perdieron las elecciones. Como decían ellos hace dos años, o los grandes genios del marketing, el problema no era la economía, bueno, seguramente hubieran sido reelectos por cuatro años más. ¿Y estás esperanzado con Alberto? Yo tengo esperanzas, muchísimas esperanzas, más allá de que le toca un país muy difícil, una situación de país muy difícil, una situación de la región también muy difícil, entonces no va a ser un panorama fácil el que va a tener, va a tener una renegociación de deuda muy fuerte, pero yo creo fervientemente, yo nunca creí en la teoría del derrame, en que 10, 20 grupos económicos importantes tengan los mayores beneficios y a partir de ahí se produzca el efecto derrame y mágicamente lluevan un montón de beneficios para los demás, para los más postergados. Yo creo en otro sistema, creo en un sistema donde hay que empezar a mirar un poco más para abajo, hay que empezar a pensar en el trabajo en la Argentina, en abrir las fábricas, en crear fuentes de trabajo, en darle trabajo, dignidad a la gente, meter toda esa gente que se quedó fuera del sistema, darle realmente, meterla dentro del sistema, no sé si son 5 millones, cuántos son los que se han quedado fuera de este sistema, y me parece que es el momento de pensar en la Argentina, de pensar en los acuerdos que tenemos, en beneficiar a la industria nacional, hubo palabras que eran como mal vistas en su momento, con el tema de subsidios, yo nunca me pareció mal, al contrario, siempre y cuando veamos dónde y de qué manera, pero incentivar la producción nacional, entonces digo, subsidiar empresas para que puedan comprar maquinaria, para que realmente podamos tener industrias argentinas, y trabajo, y producción local. En cualquier momento, Alberto, se llama para algún ministerio, por cómo estás hablando. No, 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 me estás preguntando el parecer con respecto a... No, no, ya sé, es como un chiste, pero es un discurso político sólido. Yo tengo una mirada diferente, pero bueno, por eso me parece a mí que finalmente sí el problema era la economía, y los grandes problemas que sufría la gente es la economía, porque con el sueldo mínimo que tiene la gente, no le alcanza absolutamente para nada, si no, no estaríamos llegando al 40% de la pobreza, eso está claro. Te voy a confesar una cosa, Juan Meriño, el productor general de este programa, es hincha fanático de San Lorenzo, socio de San Lorenzo. Vamos, Juan, vamos. Y me dijo que si Juan Butilos, que no te hace una pregunta de San Lorenzo, me mata. Bueno, es un poco más amigable la manera de... La verdad que Juan me lo dijo así. Ah, perfecto. Entonces vamos directo al grano. Marcelo, sabemos que te reuniste con legisladores porteños, porque el próximo objetivo institucional de San Lorenzo es la... O lograr que se lleve adelante la rezonificación para que puedan construir la cancha. ¿Cómo te fue? ¿Y qué perspectiva de que esto se logre ahí? Bueno, yo creo que empezamos a trabajar, sí a la ley de rezonificación, es algo que lo venimos pregonando hace mucho tiempo nosotros. Por ahí no tan intensamente, porque esperábamos que pasaran las elecciones y que fuera elegido el jefe de gobierno para empezar a trabajar, como en su momento lo hicimos, para sacar la ley de restitución histórica, que la sacamos por ese histórico 50-0 en la legislatura. Entonces me parece que los tiempos políticos tienen que acompañar por ahí algunos deseos o algunas cosas que tienen que salir en la legislatura. Tienen que... Digo, tienen que acompañar los tiempos del club a los tiempos políticos también. Entonces por ahí poner una ley o debatir una ley en la legislatura porteña cuando todavía no está muy definido todo, por ahí tenés una negativa, por ahí o te sale mal, algo por lo que estás trabajando tanto. Lo primero quiero decir que San Lorenzo en su momento cuando perdió las tierras, cuando le sacaron las tierras, esas tierras tenían un estadio. Así que si uno... Yo digo, estoy hablando de un lugar hasta más profundo. Esas tierras nos las sacaron en la dictadura militar con estadio. Tendrían que volver con estadio, o sea, con habilitación de poder hacer un estadio. Pero bueno, hoy ha cambiado la razonificación, han cambiado un montón de cosas. Entonces, primero nos han devuelto las tierras, compramos las tierras de Carrefour, y el segundo paso es decir la ley de razonificación. Yo creo que tiene diferentes pasos. Hicimos un avance bastante importante el otro día, siendo a mover el expediente, siendo a hablar con el vicepresidente de la legislatura, que la verdad que le agradezco muchísimo, a quien maneja planeamiento urbano. Bueno, también vamos a tener reuniones con el Ejecutivo antes del fin de año. Yo creo que apenas comience la legislatura porteña a debatir, allá por marzo, esto tiene que entrar rápidamente, tiene que ser tratado el proyecto de San Lorenzo de esta ley de razonificación. Y tendría que ser algo rápido, por supuesto que tiene primero tratamiento en la legislatura, como todos saben, vuelve a planeamiento urbano, lectura pública, vuelta a planeamiento urbano, y después la lectura final, y donde yo creo que se le tiene que explicar a todos, a los legisladores, a los vecinos, de lo que va a ser un proyecto que va a exceder ampliamente un estadio de fútbol en ese lugar, que es un proyecto urbanístico maravilloso para toda la zona, que contempla una escuela pública, un centro comercial, un estadio como no va a tener Buenos Aires, un embellecimiento grande de todo el barrio, mayor seguridad, mejor iluminación, mejoría en el tránsito. Entonces, un montón de cosas que me parece que van de la mano de todo esto, que explicándolo bien, no creo que haya ningún tipo de problema. Y después el otro paso, el más importante, que todos son importantes, acá tiene la ley de razonificación, vamos a poner que la ley sale, que es lo que creo que va a salir, y ya hemos hablado con muchos vigiladores de esto, el otro paso importante es buscar los fondos, buscar la manera de conseguir la financiación de lo que va a ser el estadio, el estadio de la Avenida de la Plata, que es el gran sueño de todos los hinchas de San Lorenzo, no solamente mío y de mi papá, que siempre siento que está cerca en este sueño, que de volver con el estadio de la Avenida de la Plata, donde estamos en un país con un dólar, con un peso que se ha devaluado mucho, con un dólar muy fuerte, y donde hoy hacer un estadio, no sé, de acuerdo a las características que uno ponga en el pliego licitatorio y llamando a una licitación internacional, puede costar cualquier precio, o sea, no le voy a poner una cifra porque puede salir desde X hasta... Cuidado que te están escuchando, para... ¿Cómo, cómo? Cuidado que te están escuchando, ¿no? Después en la licitación van a decir... No, bueno, por eso digo, no sabemos, nosotros hoy no sabemos cuánto está, pero bueno, yo voy a tener alguna, voy a viajar al exterior también, creo que hay algunos bancos que financian todo esto, bancos de inversión importantes, hay bancos chinos que financian, han hecho estadios en el mundo también, el naming del estadio es muy importante, más allá de llamarse Papa Francisco por lo que aprobamos en comisión directiva, parece que el naming de una empresa, así como está la Allianz Arena en Múnich, o está el Wanda Metropolitano en Madrid, el nombre del estadio de una empresa, de una marca, es algo muy importante, saber qué vamos a hacer con el estadio que tenemos, después ver qué vamos a hacer con el estadio que tenemos en el Bajo Flores, me parece que ahí tenemos un terreno muy importante también que tiene un valor, que tiene un valor importante, no la ciudad deportiva, que por supuesto ahí es donde trabajan todas nuestras actividades, todos nuestros deportistas, tenemos la pensión, hacemos todo el trabajo social, un trabajo social muy importante con la guía 1114, un trabajo de puertas abiertas donde recibimos todos los días más de 600 chicos que trabajan y que están dentro del club haciendo actividades absolutamente gratuitas, tenemos planes con el gobierno de la ciudad, tenemos planes de madres embarazadas, y eso también me llena de orgullo también, ese trabajo que hacemos ahí en el Bajo Flores no lo queremos perder, ese trabajo social y deportivo. Nosotros acabamos de salir campeones de hockey en segunda división y ascendimos a primera, es un hecho histórico y ver chicas de clase media que se unan en el equipo con chicas del barrio de enfrente de la guía 1114, a mí, te juro, se te caen las lágrimas, es emocionante, es hermoso ver todo eso. Y eso lo logra un club ahí, esa es la función de un club social, por eso nosotros siempre decimos que vamos a hacer una, que nada más seremos una sociedad anónima, no vamos a, no vamos a, por asamblea, va a ser un club siempre de los socios porque este trabajo social, este trabajo que no es un gasto, que es una inversión, el trabajo social con la comunidad, con nuestros vecinos, cuando en ese club querían hacer un muro o en la pared de tres metros y medio y lo querían llegar a siete metros, algunos antes que llegáramos nosotros y de repente nosotros dijimos ¿por qué no abrimos las puertas? ¿por qué no nos acercamos al enfrente? Bueno, es un poco de lo que estábamos hablando antes, así que ojalá que el día de mañana, hoy cuando estábamos haciendo el planeamiento, porque esta tarde nos pusimos a hablar con el gerente general y a trabajar un poco, vamos a presentar en los próximos días el planeamiento 2020, 2021 de San Lorenzo, siempre que nosotros nos vaya bien las elecciones del 14 de diciembre, que estábamos hablando y los dos objetivos más importantes que tiene San Lorenzo son la vuelta a vuelo el uno y el dos un resurgimiento de la fuerza en el fútbol profesional que en los últimos años no nos ha ido tan bien como los primeros cinco, es así. Es un buen productor Juan Mairiño el cuervo que dijo hay que hacerle una pregunta de San Lorenzo. Bueno, ya está respondido, hoy el presidente de la nación terminó todo, después la emoción, todo eso, me dijo algo de Argentino Junior y me habló de Argentino Junior cosa que ya dije qué raro que no me haya dicho nada porque en el medio de toda la reunión que alguien, me parece que un pastor evangelista estaba hablando y dijo bueno, yo soy hincha de San Lorenzo y ahí dije bueno, a cuál momento viene y le habló a Daniel Arroyo también hincha de San Lorenzo y ahí ya dije Alberto va a decir algo y ahí ya metió cuando a partir de ahí ya no es momento para hablar de San Lorenzo y después me dijo el penal y que hay un ganado pero bueno, siempre la chicana futurística está. ¿Te quedaste con la sensación de que se puede entonces terminar con el hambre en la Argentina? No, no, es muy fuerte decir eso se puede terminar con el hambre yo creo que se tiene que terminar con el hambre en algún momento pero la gente no tiene que pasar hambre en la Argentina en un país tan rico en alimentos en producción de alimentos no podemos no podemos permitirnos eso ahora el tiempo no lo sé lo que creo que tiene que ser una política de Estado eso está bueno que no sea una política de gobierno que no sea una una política exclusivamente del presidente electo Alberto Fernández Marcelo te agradecemos muchísimo la entrevista sé que tenías un día muy ocupado muchísimas gracias en serio gracias Nico un abrazo grande a todos gracias